¿Qué pasa, cabrones? ¿Cómo estamos? Me gustan mucho las emisoras de radio. Yo cuando era chiquitito, o sea, en el 2004, que no era chiquitito, ya era grandecito, tenía pelito. Es donde mis cositas. Tenía yo una emisora de radio piratilla de 4 vatios en mi piso, en la casa de mis padres. Y yo tenía una antena colocada en el balcón. Y yo emitía para todo el pueblo, con unos 4 o 5 kilómetros de la redonda. Un circuito que yo monté de una revista, que yo compraba. La revista se llamaba... Bueno, ya se llamaba, porque ya creo que no se edita. Pero la página web sigue existiendo. Todo Electrónica, se llamaba la revista. Todoelectronica.com Y en la revista compré un circuito y lo monté. De FM, y emitía en mono. Mira, y aquí estamos aquí al lado de una emisora de radio. Mirad los dipolos. Los dipolos de FM. Y los radioenlaces. Me caen los bastones, porque voy haciendo el camino de Santiago. Y estamos en San Fernando. La emisora de radio es Radio Isla, Onda Luz. Onda Luz también es un canal de televisión. Onda Luz, Radio Isla. Aquí en San Fernando. En el 107.4. Estamos haciendo el camino de Santiago. Me gustan las emisoras de radio y yo he hecho un vistazo. Onda Luz. En Sevilla también emite Onda Luz Televisión. Que yo lo veo. En la onda local. En la televisión local. Pues está el edificio de la radio aquí de Radio Isla, en San Fernando y Radio Marca, Cádiz. Estudio de... De grabación, ahí. Diego, por aquí. Federic. La vida es un festival, como tú dices. Bueno, venga. Os corto el rollo. Que vamos por ahí. Tenemos que andar un montón, compadre. Pero, cada uno no está enlaz hecho. Estoy recordando, elокой. Ya. Es. Calo. Leyla. Esperamos. Tenemos que estar de ahí. Gracias.